Bueno, hicimos una excursión con Amazon Explorer, que la verdad, la pasamos bárbaro. Somos ocho amigos, tuvimos cuatro parejas de argentinos, un peruano, pero más argentino. Un estadounidense. Y un estadounidense, pero vivo en Argentina. Hicimos cinco días, selva, me echamos un poco con Lodge, estuvo muy bien, la pasamos bárbaro, no sé, nunca habíamos estado en la selva. Estábamos un poco asustados antes de venir. La primera vez que vemos una broa, una anacota, hormigas gigantes, parántulas, escorpiones negros, monitos de toda clase, camaleón, camaleón volador, muy bueno el grupo de guías también. El grupo de guías es increíble, guías nativos, de primera. Todos los videos que teníamos nos fueron sacando los guías y nos animamos hasta a meternos en el agua, hasta la cintura. Muy contenidos todo el tiempo. Nos enseñaron a nosotros traer la búsqueda de la selva, nosotros... A explorar. Los ríos y los lagos, espejados, fantásticos. Además la flexibilidad, ¿no? Que cada día surgía lo que teníamos ganas de hacer y en base a eso se nos valía, ¿no? Sí. No, no, no vimos en el binario, tal hora, tal hora, tal hora, todo el tiempo, cordial, no, eso acá no pasamos. Era arrancar el día y bueno, a ver chicos que quieran hacer. Tenemos estas opciones, cuál les gusta más, qué necesitas las posibilidades y bueno, en base a eso, no vamos. Y adaptados al clima, lo que estaba sucediendo en los rodentos. La comida, la inmovió. Sí, la comida buenísima. La atención de los chicos, buenísima. Son desayunos espectaculares. Sí. ¿Desayunos? Aprendí a comer fruta acá en la mía. ¿Es verdad? Y arroz. Acá lleva bolas de recetas por la casa. Y arroz. Y yo vuelvo a rescatar lo de los guías locales que, si no fuera por ellos, los animales estaban delante nuestro y estaban tan camuflados que no los podíamos ver. Todos. Y ellos, no sé, no sé cómo siempre distinguían todos los animales, los traban. Los salvaron de varias. Sí, además de mostrarnos, les salgaron de varias. Y tuvimos la anaconda viva a 30 metros. Pablo la agarró. Pablo la agarró. La boba, la boba. La foto de ya, ¿eh? La boba. La vamos a cantar. Todavía le falta el aire. Gracias, Amazon. Gracias. Vamos los Pumas. Vamos. Grupo Pumas. Grupo Pumas.